Con el fin de fortalecer el desarrollo comunitario sustentable, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez supervisó el correcto funcionamiento de proyectos financiados a través del Fondo Ambiental Veracruzano en los municipios de Actopan y Nautla. En La Mancha, reconoce prácticas de sustentabilidad mediante tratamiento de aguas residuales y alimentación silvopastoril. De la misma forma, el mandatario veracruzano participó en la liberación de aproximadamente 600 tortugas marinas en Raudal de las Flores. Con esas acciones se pone de manifiesto el interés del gobierno del estado de Veracruz de participar y promover las políticas públicas que favorezcan el desarrollo ecológico. Noticieros, Canal 26